Siempre lo estás protegido, eh No, tenés que matarlo, boluda Vamos, Agüe Recargá, recargá Vos recargá, boluda, eh, ¿verdad? Yo ni lo vi al fantasma La vi a Agustina a gritar No, no, no No, 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 no Ay, 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 ay Tienes que no tener más, eh Recargá Recargá, boluda Ya recargá La recargá y viene, eh